Señoras y señores, damas y cabelleros, ¿qué creen? Tenemos un nuevo fusil de francotirador que se llama Adorado. Es nuevo, no es el querido, güey. Para nada es el querido, el querido es otro pedo. Este se llama Adorado y es completamente diferente, güey. ¡No seas tan crédulo, manfrey! Tiene unos harapos alrededor, no es el querido, güey, obviamente. Estriado forjado con martillo que aumenta el alcance. También tenemos munición perfeccionada que también aumenta el alcance. Mientras más alcance tengas, vas a tener un poquito más de asistencia de apuntado. Aquí tenemos ventajas, las que puedas elegir. Chihuahua ya nos puso a jugar, pero ahorita vemos, ahorita vemos. Partida con protección, ¿qué es eso? ¡Mira, qué bonito! Pensé que este güey era enemigo. ¡Ah, mira, ese güey también! Bueno, a ver, la ventaja que vamos a estar utilizando se llama viento de muerte, que cuando haces una baja, aumenta un poquito tu manejo y tu estabilidad, creo, y tu alcance. Entonces, ¿está bien? ¡Oh, vamos! ¡Muy bien, dude! Y también, pues, mira instantánea. Yo les he dicho siempre que mira instantánea para un sniper es casi un deberías. Que si no tiene mira instantánea, no está chido el sniper y ya. Entonces, pues, vamos a ponerle, ¿verdad? Mira, instantánea. ¡Ah, chis! ¿Este vato tiene lago, puta? ¿O soy yo quien tiene lago? ¡Lero, lero, 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 lero! ¡Oh, dude! Bueno, muy bien, vamos acá. Aquí vamos a agarrar a este güey que está ahí, FK. ¡Muy bien, muy bien! Mira, vamos a aventarle eso a ese güey. ¡Aro! ¡Aro! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo que no se acercó el infeliz? ¡Oh! ¡Oye, este super no me dio! ¡Qué raro! ¡Ay, no! ¡Pues vámonos! ¡Oh, vámonos! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, es que tengo ejecución implacable! ¡Muy bien! ¡Es que no tengo amo, hombre! ¡Muy bien, dude! ¡Gracias por la amo! Mira, tenemos racha de 10 ya. ¡Qué buena onda! El sniper. Es que el sniper es muy fácil. ¿Qué estás haciendo de simple-tens? De dar... ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Ahí ven! Muy bien. Ok, vamos a este lado. Es que... Mira, vamos a agarrar a este güey. ¡Oh, no manches! Mira, aquí vamos a hacer esto. No me dio mi... Mi cosa esta, hombre. ¡Oh! ¡Estúpido! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Mira, vamos acá. ¡Ahí! ¡Ah, no te muevas tanto! ¡No! ¡No, manches! Es que... ¡Ay! ¡Qué fácil es usar una escopeta, te digo! ¡No! ¡Ay, güey! Es una escopetera. Muy bien. Se la ha pelado la escopetera, tío. A ver, ahora vamos allá. ¡Oh! Por favor, sal. Por favor, sal. ¡Changos, monos! ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Hue! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Híjole, bueno! ¡Oops! Estuvo bien. Estuvo bonito. ¡A ver, pichi! ¡Pichi, Alonso! ¡Ja, ja, ja! Uso más mira instantánea porque me gusta apuntar rápido y disparar, aunque sea al cuerpo, ¿verdad? Pero rápido. Hay gente que se queda esperando a ver dónde sale el enemigo y todo eso y pues igual y te sirve más arma de golpear. Y otra cosa que les quería decir, Popus, es gracias por acompañarme. Tengo la fortuna de contar con todos y cada uno de ustedes. Gracias por apoyarme con sus likes. Gracias por apoyarme con sus comentarios. Cuando estamos en vivo, Adults también. Es increíble todo lo que hacen por mí. Y pues, de verdad me motiva mucho a seguir haciendo contenido, ¿verdad? Bueno, dejémonos de sentimentalismos y sí. Y vamos a usar este sniper allá. Muy bien, muy bien. Amiguito que ya te banearon una vez. ¡Ah, no le di yo! Bueno, aquí van a salir. Cuidado, Popus. Mira, aquí. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Y yo no lo maté! No sé si ese sujeto vaya a salir ahí. No creo. Mira, ya va a salir. ¡Oh, le di con madre! Va a salir por acá. ¿Por dónde va a salir, animal? Mira, por acá. ¿Por dónde vas a salir por ahí? Muy bien. A ver, vamos acá. ¡Ah, tienes que caer! Ah, no, no tienes que caer. Mira, vamos aquí. ¡Changos, monos! ¿Qué me pasó ahí? ¿Dónde está este vato? Tiene alguien atrás. Necesito matarlo y irme. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Quítate, quítate! ¡Hostia, hoy tiene un chorote de lag! ¡Ay, es que es el vato de lag este! ¡Cuidado, no manches! ¡Qué feo con ese vato! ¡Y estaba atrás, bitch! Ahora vamos acá, mira. ¡Oh! Cuidado, papá, pues, cuidado. Mira, vamos a agarrar a este super... Es que este güey me va a matar si tiene su... No manches, nos ganaron, cabrón. ¡Cáese perro! ¡Toma, perra! Está muy bien ese arquetipo porque... Pues das un madrazo fuerte, pero apuntas rápido. Los que dan un madrazo muy fuerte se apuntan muy lento y están muy pesados. Y los otros están muy ligeríos que tan... Ni siquiera se sienten bien. Bueno, a ver, ahí va a salir alguien. ¡Y yo! ¡Ah, ese vato! Aquí. Ahí va a salir alguien. ¡Qué güey! ¡Cuidado atrás, imbécil! ¡Oh! Bueno, yo pensé que le había dado con el sniper. Muy bien. Mira, creo que van a salir por A. ¡Oh! ¡Se ve! ¡No la vio venir! ¡Oh! ¡Toma, perra! No, ¿en dónde están? A ver, ¿por dónde van a salir, perros? ¡Muy bien! Aquí este güey, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Bicho escopetera! ¡Cara de caca! ¡Ciscopeteriqui! ¡Cara de caca! ¡Oh, no! ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, güey! ¡Es real! Bueno, aquí tengo un solo tiro. ¡Todo ya, mami! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Tres, tú, dos! ¡Muy bien! ¡Oro! ¡No! ¡No manches! Si me dan una excepcional, hago un video extra. Nada más, no es cierto. Por favor. Bueno, sí. ¡Órale! ¡Está igual! ¡Mira este! Es que sin los harapos estaría chido. A ver. No. Pero pues para andar de novedosos vamos a ponerle esto. Porque se ve rojo. Y para ver si tiene algún poder especial oculto. ¡Esto se atrae a las chicas! El color de los harapos no me gusta para nada. Pero en sí el sniper se ve bonito, la verdad. ¡Enemigos! Es que se fueron a capturarse. ¡Muy bien! Cuidado, papus. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ela muera! ¡Ela muera! ¡Dónde está! ¡Muy bien! Ahora vamos a cambiar. ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡No le di! ¡No! Bueno, lo bueno es que me puso esta cosa aquí. Si no, no hubiera sobrevivido ahí a los dos. ¡Ay! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Oh manches! Bueno, aquí va a salir uno. ¡Rápido, acércate! ¡Muy bien! Ahora creo que van a salir por ahí. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! Este bata... Vamos por acá, mira. ¡Ah, no! Bueno, a ver. ¿Dónde estás, bitch? Mira, vamos por acá. ¡Nice! ¡Oh, vámonos, vámonos! ¡Quírate, quírate! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Si le di al sujeto de allá! ¡No manches! ¡Oh! ¡Van a salir por aquí! ¡Mira las escopeteras, güey! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué vergüenza! Voy a poner eso. A ver si se viene para acá el neco. ¡Ja, ja! ¡Esta, güey! ¡No! ¡Pinche madre! ¡Mira! ¡Dos escopeteras, güey! ¡No, no manches! A ver, enemigo. Muy bien. Mira qué bueno que no hice mi super ahí. ¡Ah, pendejo! Veamos por acá. Muy bien. Ahora por aquí. Muy bien. Muy bien. Venga, señores. Vamos a defender territorio. Este mapa no me gusta para hacer snipes, pero pues ni pena. A ver, aquí en B están capturando. Muy bien. ¡Ay, güey! No le ve. Muy bien, dos. Es que aquí están todos amontonados, no manches. ¿Dónde estoy parado, maldito? A ver, allá. Muy bien. Por atrás, papu. ¿Qué pasó ahí, hombre? Bueno, vamos ahora aquí. Aquí. Otra vez, yo. Muere, perra, infeliz. Muy bien. Vámonos. Y este vato no me ha visto. Muy bien. Ahora vamos por acá. What the fuck? Muy bien. Toma, no. Este vato. Ahora están mecos. Muy bien. Muy bien. Ahora van a salir allá, mira. Ah, no van a salir allá. Van a salir aquí. Muy bien. Ahora aquí. Muy bien. Muy bien, dos. Muy bien, dos. Mira, ya los vamos ganando. Y ya ni he usado el sniper. Espera. Ya lo usé. Ya lo usé. Oh, espectro perros infelices. Te voy a buscar. No. Toma. Muy bien. Venga, hay que luchar por esa zona, hijos de Spink Floyd. Y cómo vamos a luchar a maderazos. Yendo a morir primero, güey. Ay. Mira, vamos a atacar por acá. Tienes toda la razón, papás. Muy bien. Ay, aquí está bien este güey. Changos, monos. Bueno, se va a morir. No, 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 no. Hijo de toda tu madre. Toma. Muy bien. Ah, te la pelas, güey. A ver, aquí. Buena, muy buena. Eso. Ahora vamos acá. Toma. No la vio venir ese sujeto. Oye, no tengo amo, hombre. Eso es lo que nos ha faltado, yo creo. Amito. Bien. Ahora vamos por allá, hombre. Gracias a los que son los que van. Hola. Vamos, vamos. Oh, no te llegamos. Mira, muy bien. A ver. No. Estamos a ir a... Muy bien. Oh, fuck. I can't believe you. Muy bien. Ahora aquí vienen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora creo que salen por acá. Vamos para allá. Mira, para acá. Aquí ya me atacaron, güey. Bueno, iban a salir en B, claro. No sé. Ay. Traía a salvale esta. Bueno, a ver. Al menos dame la moda. Es que aquí puedes rodearlos rápido, güey. Jeje, guay. Ah, pendejo. Toma, piche escopetera. Cara de ca... A ver allá. Y esa granada quedó bien en arriba, güey. ¡Ah, sí la vi! Güey, qué asco. Ahora ya, mira. Ok. A ver, piche animal. No. Buena, dude. Muy bien. Quería hacerme invisible. Para venir por acá. Buena, dude. Buena. Bueno, al menos matamos a ese pende... Muy bien. Toma. No, rayos, changas, malditos, man. Ay. Ábrele, ábrele. Ábrele, ábrele. Déjame ríe en tu cara, güey. Ahora aquí. Muy bien. Otra vez tú. Toma. Muy bien. Ahora vamos acá. Muy bien. ¡Ah! No le di a nadie. Híjole, no. Oh, no manches. No le di a nadie. Ah, muy bien. Toma. ¡Ah! Ese, güey. Muy bien. ¿Se mató el solo o qué? Oye, te digo que aquí están nada más, mis vatos. ¡Ah, tonto! Ahora van a salir ahí. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Lo bueno es que se puso chido, ¿verdad? ¡No! Lo importante es ganar, maldita sea. Si no, ¿para qué juegas? Está muy bueno. A mí me gustó mucho. Siento que es confiable. Y me gusta que dé un fuerte madrazo, pero que no esté pesado. Entonces, este tiene la combinación de ambos no tan fuerte. Porque es ligero, pero da un buen madrazo. Entonces, pues, yo diría que este es el armazón perfecto para snipers. Mira, instantánea, pues, te ayuda muchísimo. Viento de muerte está chido. La verdad, está chidillo. Pero, pues, con un sniper como que, ¿para qué, no? Lo que quieres es dar una baja a la cabeza y luego, pues, quedarte apuntando otro ratito. Entonces, igual y a veces no es muy útil. Pero de que está chido, está chido, ¿no? En lo que se especializa Star Mounds es en apuntar rápido y luego terminar con un arma si es que no diste tu disparo a la cabeza. Y en eso es increíble. De hecho, es como querido. Querido también podía hacer eso. Y, pues, es la misma arma, la verdad. Si nunca has usado fusils de francotirador, este te va a ayudar a mejorar. Y, pues, en realidad no es nada difícil de sacar. Y, bueno, pues, espero que les haya gustado, papus. Un honor que me hayan acompañado durante todo este video, papus. Lo hice con todo mi amor para cada uno de ustedes. Muchas gracias por darle like, por sus comentarios, dudes. Y, pues, espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye.